¿De un palo o de su palo? Esto no algo por el estilo. Ahora solo es un estúpido palo de madera. Pero gastar dinero no me preocupa mucho, la verdad. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hola! ¿Guardado rápido? Porque no sé yo si... Vale. ¡Mierda! ¡Él arriba! ¡Mierda! ¡Mierda! Ah... Podría hacer la guarra... Pero... Pero vamos a hacerlo... Si esto fuese Far Cry, saltar de... Marcha atrás será la forma. No pasa nada. ¡Eh, no! ¡No! 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 Como siempre... ¡No! ¡No! Vamos a la pared... 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 ¡Ay, casi! ¡Yeeh! ¡Date! La rendija. Esa es. Todo por no bordear. O sea, ya hubiésemos estado arriba. Pero todo por no bordear. ¿Ves? Sencillo. Hemos llegado. Todo simplemente para descubrir esto. Porque seguramente no pillemos la piedra ni siquiera. Los que están bajo el signo de la torre tienen la opción de abrir automáticamente las... Esta es mucho más importante. ¿La guarda? El instinto de idiotez me dice que salte. Y tan de fe porque no he mirado ni dónde. Perfecto. Perfecto. Esto es lo que hemos tardado en subirlo Y lo que hemos bajado en bajarlo Y lo que hemos tardado en bajarlo Hola minino Hola Chilim Vale Zona de qué bichos va a ser esta ¿Puedo matarlo? Hola ¿Alguien en casa? Te voy a levantar Hay una pava por lo pronto Hola joker Pero estuve jugando desde que salió Pero llevo sin jugar vida y media Nunca debería haber venido aquí Coño ¿Ha matado un golpe? Vale No Pero vamos Que nada de De Rostar suele serlo Adam Básicamente De Rostar suele ser al híbrido De Rostar suele ser Voy a releer todo esto. Para poder tirar alguna cosilla. Bueno, la verdad es que tengo pocas misiones habilitadas. Yo creo que podemos con alguna más. Alguna nos va a dar... Podría pasar. Mira, voy a soplar de estas dos misiones por ahora. Solo porque estoy hasta la polla, tío, de... Sé que la armadura de Aédrica es... Es que no hay tan rama, ¿vale? Pero sinceramente, es que esta está la polla del hielo ya. Es literalmente en plan... Hielo, suéltame el brazo, por favor. Suéltame el brazo. Si. No. No. Sí. Never. No. 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 ¡Au! ¡Qué daño! ¡Coño, una cabra! ¿Me ataco a la cabra? ¿Me ataco a la cabra? Venga, a Momir. ¿Señora? 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 He aprendido de todo. Oje. ¿Alguno era de...? ¿Alguno era de...? Pero ten cuidado. ¿Alguno era de...? 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 Ok Para hacer pócimas y todo eso no tienes